Comenzamos dando la bienvenida, aunque sea por la plataforma digital de la Iria Marañón. Muchas gracias, Iria, por querer participar, por adaptarte a la nueva situación que ya nos vimos interrumpidos en el mes de marzo, que estaba previsto que en el mes de marzo pudieras asistir a Bárbara y poder hacer la presentación del libro. Pero las circunstancias son las que son y ahora mismo y no podemos tenerlas. Para quien no conozca a Iria, aunque ella sí que conoce a Bárbara y ha estado en nuestra ciudad para presentar un anterior libro, ella es licenciada en filosofía hispánica, evidentemente activista feminista, es editora y ha trabajado en varias editoriales en los últimos diez años, actualmente en una multinacional que se dedica a la educación. Es autora del libro que nos vino a presentar aquí a Bárbara, Educar en el feminismo, que presentó en marzo del 2019 y también el libro Libérate de la carga mental. Libros que aquí en Bárbara tenemos un club de lectura feminista que ha sido libros de cabecera en nuestro club. Hoy estaba a presentar y exponer el libro de Educar a un niño en el feminismo y poniendo el énfasis en el niño en la parte masculina para poder llegar a un feminismo integral. Sobre todo, esperemos aprender mucho en este ratito que vamos a poder compartir, sobre todo las pautas que tu libro ya las pones, muy dirigidos a profesionales del ámbito de la educación y también a las familias para prevenir el machismo y el sexismo y por lo tanto también la violencia machista. Pero bueno, educar y aprender a un niño al final puede ser un libro que la edad, el niño, joven, adolescente, mayor, podamos aprender todos de esto y digo todos porque la parte masculina es la que más nos tenemos que poner las pilas y simplemente para compartir. Y esta mañana cuando me estaba preparando la intervención ha salido la noticia que estos dos últimos días ha generado bastante controversia de unas declaraciones de Fernando Simón, la persona que ahora mismo está en todos los medios, por un comentario que hizo en un canal de YouTube, en una conversación que era en un ámbito que no era oficial y hizo un chiste machista que hablaba de las enfermedades y las enfermedades, un chiste que no venía muy a cuento y realmente él no lo supo cortar. Y esta mañana ha pedido disculpas y en su intervención de las disculpas me ha gustado como que ha pedido disculpas y ha dicho lo siento y acompañamiento y le ha acompañado diciendo que lo siento y lo siento sobre todo por mí porque aún con todos los esfuerzos que hago para quitarme este bagaje de estos reflejos aprendidos durante tantos años de educación basada en el machismo y enfocada en este tipo de seguir la broma, como él decía, se da cuenta que haciendo todo el esfuerzo ha puesto en evidencia que le queda mucho por aprender y mucho camino por recorrer y que se comprometía a hacerlo. Por lo tanto que al final esta mochila que todos los hombres llevamos encima necesitamos esta provocación y esta sentirnos incómodos para al final acabar de asumirlo. Por lo tanto, sin más, Iria, muchas gracias, retiro, por estar aquí, Iria Marañón y todo tuyo para que aprendamos un ratito. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, lo primero voy a compartir pantalla, a ver si puedo hacerlo bien. Vamos a ver. Bueno, creo que está correctamente compartida, ¿verdad? Pues muy bien. Bueno, lo primero de todo, buena tarda. Quería agradecer al Ayuntamiento de Barberá del Vallés por invitarme a presentar mi libro. Para mí es un orgullo y un honor presentarlo en una ciudad feminista como Bárbara. Me habría encantado estar allí, ya lo sabéis. Pero bueno, lo positivo de esto, como ya hemos hablado, es que más personas van a poderse unir virtualmente, ¿no? Porque esto además luego va a estar colgado en YouTube, con lo cual, pues bueno, ahí vamos a tener un poquito más de feedback. Estoy aquí porque quiero presentaros mi último libro, que se titula Educar a un niño en el feminismo. Este libro surge casi de forma orgánica tras educar en el feminismo, porque cuando escribí mi libro anterior no era del todo consciente de cómo la completa abolición del género era la única manera de cambiar el sistema. Entonces, con este libro la idea es mandar precisamente este mensaje de que sin la abolición del género no puede haber liberación. Vamos a ver. El feminismo, para empezar, lo que quiero es que yo sé que aquí hay mucha gente que ahora mismo está escuchando que algunas personas son activistas feministas y compañeras de lucha, otras son mujeres, simplemente, o hombres que se están acercando poco a poco al feminismo. Y entonces quería empezar explicando que si queremos educar a un niño en el feminismo, primero tenemos que saber exactamente qué es el feminismo. Y tener muy claro el concepto. El feminismo es un movimiento social y político que lo que pretende es la emancipación de la mujer y la liberación de la mujer del sistema patriarcal. Las feministas luchamos por derribar el patriarcado, para instaurar un nuevo orden social que sea diferente al que han creado los hombres. Nuestro objetivo principal ahora mismo no es la igualdad. Eso entendemos que vendrá después, cuando hayamos derribado el sistema, porque la igualdad ahora mismo no nos interesa en este lugar en el que los hombres tienen una situación privilegiada. No queremos esa igualdad. En el patriarcado, las mujeres lo que sufrimos y padecemos es opresión. Y esta es jurídica, social, económica, sexual, reproductiva, pero el gran desafío en la actualidad es la opresión sobrepticia, la que recibimos prácticamente sin darnos cuenta. Ana y Miguel explican muy bien cómo a las mujeres ya no hace falta que nadie nos diga que nos vayamos a fregar porque ya nos vamos nosotras solas, sin que nadie nos lo diga. Entonces, ese es el gran triunfo del patriarcado, el que hayamos llegado a interiorizar la opresión de tal manera que incluso vestimos como progreso y pseudo-feminismo lo que siempre ha sido dominación y opresión. Como dice Andrea Duerr, el movimiento feminista es un movimiento revolucionario, no es reformista. Esto significa que las feministas no hemos venido aquí a cambiar cuatro cosas. Queremos cambiar el sistema y entonces para ello no nos vale con empoderar a unas niñas o con educar a unos niños en el feminismo. Lo que tenemos es que empoderar a todas las niñas. Esto tiene que ser algo colectivo y tenemos que educar a todos los niños y a toda la sociedad para que esto realmente valga para algo, ¿verdad? Yo entiendo que es difícil tomar conciencia de cómo el patriarcado utiliza el género como herramienta de opresión. A mí me costó mucho análisis y mucha profundización en el tema, entenderlo. Al patriarcado le conviene separar la feminidad y la masculinidad porque para que el sistema funcione es necesario identificar claramente al opresor y a las oprimidas para dotarles a ellos de privilegios y dominarlas a ellas. Entonces, por nuestro sexo se crea la opresión, por nuestra capacidad reproductiva y sexual. Es una evidencia material nuestro sexo. Es la forma que tiene la biología de categorizar a los seres vivos. Entonces, el género es lo que impone la sociedad a ese sexo o a otro. Y a partir de ahí, toda la sociedad en pleno construye ese género, según sea sexo femenino o sexo masculino. También es muy importante diferenciar la opresión y la discriminación. Solo hay tres sistemas de opresión, que son la raza, la clase y el sexo. Y estos sistemas se aprenden desde la infancia y se perciben prácticamente como si fueran naturales y normales en la sociedad. Entonces, muchas veces incluso es lo que da sentido a la vida. Esa opresión es invisible. Para entender esto, tenemos que remontarnos a las mujeres de antes del siglo XX, cuando pensaban que no estaban oprimidas, a pesar de que no pudieran votar, ya que su espacio estuviera reducido solo al ámbito de la familia. Ellas no pensaban que les faltaran derechos. Ellas no sabían que estaban en un sistema de dominación y de opresión. Consideraban que no tenían que votar y que no tenían que ocuparse de lo familiar porque así eran las cosas. Y hasta que no llegaron las feministas, ellas no se dieron cuenta de esto. Porque las feministas siempre exigen derechos para las mujeres cuando ni siquiera ellas mismas creen necesitarlos. En la actualidad, también ocurre. Muchas mujeres consideran que, por ejemplo, la prostitución no es un problema si es elegida. Pero la trampa reside en que el patriarcado ha normalizado la violencia hacia las mujeres. Y ni siquiera somos conscientes de ello porque forma parte de nuestra opresión. Eso es el género. En el patriarcado es en el que vivimos... O sea, para que exista el patriarcado es necesario que existan opresores y oprimidas. Y no, no funcionaría este sistema. Es muy importante entender que es diferente la opresión a la discriminación. Porque para que el sistema funcione es necesario que haya hombres dominantes y mujeres dominadas. Sin embargo, las personas que están discriminadas están en los márgenes de la sociedad. Y esas personas que están en los márgenes de la sociedad discriminadas, su lucha es muy diferente. Porque estas personas quieren entrar dentro del sistema. Mientras que las que estamos oprimidas dentro del sistema, lo que queremos es acabar con el sistema. Entonces son luchas muy diferentes. Y es muy importante entenderlo. Antes de adentrarnos en cómo se construye el género, tengo que hablaros del neurosexismo. Deducir que las diferencias biológicas justifican los roles sexuales y los estereotipos es neurosexismo. A estas alturas, los estudios científicos confirman que no existen diferencias entre el sexo femenino y el masculino. Más allá de las distinciones físicas. Es decir, nuestras diferencias sexuales, cerebrales o anatómicas no justifican las desigualdades sociales. Caterine Vidal, del Instituto Pasteur, dice que todos los roles que se han atribuido a la testosterona, que justifican el apetito sexual y la agresividad de los hombres, en realidad no están respaldados por pruebas experimentales que tengan consenso en la comunidad científica. Por el contrario, las investigaciones que se han hecho en sociología o en etnología sí que muestran que muchos hombres adoptan estos comportamientos y que son el resultado de una larga historia cultural de dominación masculina, que está fuertemente ligada a factores sociales, económicos y políticos, y que favorecen la expresión de la violencia. Vidal también explica cómo el córtex cerebral de los seres humanos es manifiestamente superior al del resto de los animales y que, debido a esto, las personas somos mucho más sensibles al entorno cultural que a nuestros instintos. Por otro lado, la neurocientífica Gina Ripon explica que el problema es que los estudios sobre las presuntas diferencias cerebrales entre hombres y mujeres se basan en muestras muy pequeñas y en metodologías inconsistentes y en análisis también estadísticos que no son eficientes. En consecuencia, podemos concluir que los comportamientos son educables, tal y como confirman la mayoría de los estudios neurocientíficos. Es cierto que puede haber niños que su impulso le lleve a jugar con pelotas, a ser agresivo o a no interesarle las tareas del hogar, pero es que a mí tampoco me interesaron nunca las tareas del hogar y me inculcaron su importancia. Habrá niños a los que les interese y otros a los que no, pero exactamente igual que las niñas, porque es la manera que tenemos de construirnos, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero entonces, ¿cómo se construye el género? Tenemos que entender que lo que imaginamos de ella o de él, cuando estamos embarazadas, ya es diferente, porque el género se empieza a construir incluso antes de que nazca ese bebé. De hecho, en los países anglosajones se está popularizando una fiesta que se llama Gender Revealed Party, que en realidad lo que quiere es saber el sexo para ya construir el género, para saber desde antes de que nazca ese bebé qué género le vamos a asignar debido a su sexo. Entonces, lo que hacen es que nos marcan para situarnos en nuestro lugar en el mundo. Una vez que nacemos, va a ser muy diferente la sociedad que nos va a esperar si somos niñas a si somos niños. Y la feminidad y la masculinidad es lo que se va a ir construyendo desde el minuto en el que nacemos. Para entender esto, son muy importantes los símbolos que nos apropiamos en la feminidad y que se apropie a la masculinidad. Por ejemplo, a ellas, a las niñas, posiblemente le van a poner pendientes, le van a vestir de rosa o con colores pastel. Seguramente eso da lugar a que luego más adelante las mujeres tengamos una ropa mucho más sofisticada. Vestidos, minifaldas, tacones, fajas, maquillaje. Y seguramente todas las referencias que tengas alrededor cuando es un bebé sea de personajes delicados y dulces como bailarinas o mariposas, hadas. Sin embargo, la masculinidad que construimos va a ser muy diferente. A ese bebé niño lo vamos a vestir de azul o de colores oscuros, con ropa cómoda. A su alrededor va a tener personajes fuertes y aventureros que le inspiren como piratas, marineros, superhéroes. En diferentes experimentos se ha visto como las personas adultas tratamos de manera diferente a los niños y a las niñas o a los bebés que creemos que son niñas o niños según creamos cuál es su sexo para construir su género. Entonces, se ha visto como a los bebés que van vestidos de azul se les habla con una voz fuerte, se les intenta poner de pie, se les habla de manera diferente a cuando creen que es una niña, que intentan acunarla, le hablan dulcemente, le dicen que qué bonita es. Entonces, esto también está respaldado por otra serie de estudios que confirman que las expectativas de las madres y los padres sobre el calendario evolutivo, que es decir, cuando creen que los niños y las niñas van a ser capaces de dominar determinadas habilidades, va a variar si son padres o madres de niñas o si son padres o madres de niños. A la hora de construir el género, una de las cosas importantes que van a ver nuestros bebés son los roles familiares, que va a ser su primer espacio en el que ellos van a empezar a crecer y a desarrollarse. Entonces, se van a dar cuenta cómo las mujeres de su familia, las madres, las abuelas, las tías, prácticamente son las que más se van a ocupar de su cuidado, las que van a estar más en casa, aunque tengan un trabajo fuera, después también irán a casa, las que van a estar realizando más tareas del hogar y normalmente también se van a dar cuenta de cómo los hombres de su familia, su padre, su abuelo, sus tíos, son los que van a estar más fuera del hogar. Seguramente no se dedicará tanto a los cuidados, no se dedicará tanto a la familia y se dedicará también mucho al plano de trabajo fuera de la casa y eso ya le va a empezar a dar pistas a nuestro bebé de cómo se construye el género. Por otro lado, el juego también es género. La forma en la que las niñas y los niños juegan es muy diferente porque además eso proyecta qué adultos quieren ser y está ampliamente demostrado cómo los juegos de los niños están todos dirigidos al exterior. Los niños suelen jugar con automóviles, con aviones, con coches, con barcos piratas, juegan a hacer construcciones, juegan con el skate, ellos normalmente juegan también a ser superhéroes. Casi todos los juegos que los niños realizan se proyectan fuera del hogar, aunque los hagan dentro de casa pero son proyectados fuera del hogar, lo cual es muy distinto a cómo juegan las niñas. Los juguetes es una industria que también está perfectamente separada, cómo fabrica el género de las niñas, de la masculinidad, de la feminidad y el género de los niños y de la masculinidad. Vemos que los juguetes que están dedicados al hogar, que son cocinitas o las muñecas o los bebés para jugar a mamás y papás, suelen tener unos colores determinados y están dirigidos a las niñas y las niñas son las que hacen perfumes, las que hacen jabones, las que se maquillan, hacen pulseras. Todas sus habilidades parece que están dentro del hogar y todas las habilidades de los niños las proyectan hacia afuera, las proyectan en juegos que tienen que ver con vehículos, que tienen que ver con incluso la violencia, que tienen que ver con espacios en el exterior. Según un estudio que se realizó en la Universidad de Sevilla, en los anuncios para niños la voz en off que se utiliza es predominantemente masculina y el mensaje asociado es agresivo y violento y les va a incitar a la competitividad. También se dieron cuenta de cómo en los anuncios dirigidos para las niñas la voz en off es femenina, el contenido es menos agresivo y se centra en el ámbito doméstico-alimentario y en el cuidado de animales y personas. Los colores de los juguetes masculinos suelen ser fuertes, oscuros, mientras que los colores de los juguetes femeninos son claros y pasteles. Esto lo que significa es que desde la infancia nos ocupamos de decirle a las niñas y a los niños dónde está su lugar en la sociedad y a través de estos mensajes se va formando el imaginario colectivo. La publicidad es otro medio donde las mujeres aparecen como un objeto de reclamo y durante décadas han manipulado nuestra percepción para normalizar a las mujeres objeto. Se venda lo que se venda, siempre es mejor con una mujer sexy al lado, por lo que se venden dos objetos que son el artefacto en venta y la mujer de al lado. La versión contraria supone presentar a las mujeres tiradas en el suelo, en situación de debilidad, en extrema delgadez y solo dar esta versión de las mujeres. Nos venden productos acompañados de mujeres que no son reales, transmitiendo debilidad, sexualidad. Además se ajustan a un canon de belleza que no existe, pero al que intentamos acceder durante toda nuestra vida. Como bien explica Naomi Wolf, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. En los medios de comunicación nos encontramos también con noticias que son claramente sexistas, como no podía ser de otra manera, porque el patriarcado lo impregna todo. Las mujeres siguen siendo objetos sexualizados, donde su talento reside en su belleza, donde la violencia machista se disfraza de amor romántico, donde se culpabiliza a las mujeres de los problemas que tienen los hombres, o donde las mujeres tienen fecha de caducidad. De esta forma, la sociedad en pleno continúa formando el género. Aquí os voy a dar una cita que me ha parecido muy curiosa y es que uno de cada ocho hombres cree que podría ganar al tenis a Serena Williams. La verdad que con esta afirmación, que es fruto de una encuesta realizada en Estados Unidos, casi podría dar por zanjado el espacio de los deportes, para describir los privilegios de los hombres, ¿no? Porque ¿qué le lleva a un aficionado del tenis a pensar que podría ganar en la pista a una mujer que ha ganado 23 títulos individuales en torneos de Grand Slam, por encima del récord masculino, que ahora tanto se ha aplaudido de Nadal, cuatro oros olímpicos, ha estado en el primer puesto como mejor jugadora durante 300 semanas? ¿Qué le lleva a un hombre a pensar esto? La respuesta es muy fácil. Ser un hombre y haber sido socializado para pensar que siempre estará por encima de una mujer. El deporte femenino no recibe la misma inversión publicitaria que el masculino y, por extensión, las deportistas no ganan lo mismo que los hombres. Tampoco reciben la misma inversión en los premios ni en los torneos. Ni los medios de comunicación cubren los eventos deportivos de las mujeres ni le dan un espacio equitativo en las cadenas de televisión o radio. Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid desveló que la presencia de las mujeres en prensa deportiva impresa se reduce a un 5,11% de los casos, mientras que el hombre protagoniza el 92% de las informaciones. En el entretenimiento se sigue la misma pauta, como no podría ser de otra manera también. Los protagonistas de la ficción suelen ser masculinos la mayoría de las veces, tanto en la literatura como en el cine o en series de televisión. Las mujeres lo que suelen tener es un papel secundario y apenas aportan a la trama y o son el objetivo del deseo sexual de los personajes o aparecen sexualizados hasta el extremo o cumplen a la perfección y a rajatabla el estereotipo femenino. Además, el porno es una fuente de entretenimiento brutal entre adolescentes. Ya me detendré en él un poquito más adelante, pero tenemos que saber que es una industria absolutamente misógina destinada exclusivamente al placer sexual masculino. En el libro también le dedico un espacio al fútbol, porque el fútbol en sí mismo y de forma abstracta posiblemente es un deporte como otro cualquiera, con sus reglas, con sus valores positivos de trabajo en equipo. Sin embargo, nuestra sociedad no es un deporte abstracto. Tiene unas connotaciones que lo convierten en parte de la construcción de la masculinidad y adiestra en la hombría y en lo que debe ser un chico. El fútbol es el deporte rey. Hay partidos de fútbol que paralizan un país entero y sus jugadores son solo hombres y ganan astronómicas cantidades de dinero. Los informativos les otorgan un espacio que no tiene ningún otro deporte y que a veces coincide o es incluso superior a lo que se dedica a la política o a las noticias internacionales. Hay programas específicos que hablan de fútbol. Hay cadenas de televisión en exclusiva dedicadas al fútbol. Además, en el colegio, el fútbol es un medio de discriminación porque discrimina a los niños a los que no les gusta el fútbol, a los que juegan mal al fútbol, a las niñas que no les gusta el fútbol o a las niñas que quieren jugar, que son una minoría, pero que lo acaban dejando por la presión que sufren. Los niños quieren ser futbolistas porque, de forma consciente o inconsciente, quieren jugar un deporte que les encanta, pero que además les da un poder brutal. Ese poder se puede ver en los sábados por la mañana que tienen sus familias hipotecadas porque ellos juegan a partidos o en las conversaciones y en los espacios verbales y de entretenimiento que absolutamente los partidos y los equipos de fútbol ocupan en el imaginario masculino. Además, en el fútbol están permitidas cosas que no están permitidas a lo mejor en la sociedad. Es tremendamente sexista porque solamente lo hacen los hombres y además a ellos se les permite a los futbolistas una serie de... Se les legitima para que puedan ser maltratadores o violadores y que no pase nada y que la sociedad en pleno los justifique. Por otro lado, también la cultura construye el género. Si nos damos cuenta en esta diapositiva, se puede ver perfectamente cómo el Goya, por ejemplo, a la mejor dirección, lo ganaron 29 hombres frente a 4 mujeres, el Oscar a la mejor dirección, 91 hombres frente a una mujer, en la Feria de Arco de 2019 expusieron 82 mujeres frente a 280 hombres, menos del 5% de los artistas que exponen en museos de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son de mujeres. En los festivales de música de 2018 se puede ver también cómo hay una desproporción importante en los grupos masculinos y femeninos. En los premios literarios, en el Premio Planeta, se lo han concedido a 52 escritores frente a 14 escritoras. En el Premio Herralde se lo concedieron a 32 escritores frente a 5 escritoras. En el Premio Nacional de Narrativa, 67 escritores frente a 7 escritoras. Si nos damos cuenta también, todos los espacios culturales de las artes escénicas que dependen del Ministerio de Cultura, sus directivos son hombres también. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Orquesta y Coro Nacionales de España, Compañía Nacional de Danza, Valer Nacional de España, Centro Dramático Nacional. Esto construye el género también, ¿verdad? La forma en la que los hombres ocupan los espacios físicos y verbales de la sociedad desvela también sus privilegios y nuestras vulnerabilidades. Durante siglos, los hombres se han adueñado de todas las corrientes de pensamiento y han convertido en doctrina y ley su forma excluyente de mirar al mundo. En toda la sociedad y en todos los ámbitos se produce este reparto desigual de los espacios, pero donde lo más injusto es la zona de lo privado y lo público. Las mujeres ocupan el espacio doméstico casi en su totalidad. Un sitio invisible y cerrado, de aislamiento, donde apenas hay relaciones sociales públicas. Por otro lado, los hombres ocupan los espacios públicos donde las mujeres están infrarrepresentadas. Una esfera visible, abierta. Y es el sitio donde se relacionan y en lugar de poder, donde el poder social, donde el poder del pensamiento y de la opinión está a la orden del día, pero es exclusivamente el masculino. Ellos están en los puestos políticos, en la dirección de empresas. Son las personas que tienen influencia. Estar en la estatua del conquistador a caballo en la plaza o en el nombre de la calle. Lo que le decimos a los niños también construye su género. Los niños se pasan toda su infancia y su adolescencia escuchando lanzas como una nena, el rosa es de niñas, tienes que ser duro, los niños no lloran, no seas maricón, no seas insensible, sé fuerte, esa chica es una zorra o no seas tímido. Y la que abarca absolutamente todo, sé un hombre. Y todos los niños saben lo que significa ser un hombre. Pero también es género lo que no se cuenta y lo que no se dice. En los colegios existe el currículum oculto, que es todo lo que aprenden los estudiantes fuera del currículum del BOE. Muchas veces de forma involuntaria. Y es a través de corrientes ideológicas que están asentadas en nuestra sociedad. En este caso, el sistema patriarcal lo impregna absolutamente todo lo que aprendemos y lo que aprenden los estudiantes. Hay un diálogo de Victoria Sao que me parece muy representativo. Y es que dice, señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Y contesta, partiendo del masculino, la O final se sustituye por una A. Dice, señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. Las escuelas enseñan a las criaturas que los hombres son los que han hecho las grandes aportaciones a la humanidad. Todos los personajes que van a estudiar van a ser científicos, políticos, reyes, artistas, filósofos. Todos hombres. Se van a invisibilizar todas las aportaciones que han hecho las mujeres durante cientos de años. De esta manera, los niños van a aprender cómo son ellos los que tienen que hacer estas aportaciones. Y las niñas, al no encontrar representación, posiblemente también piensen en dar un paso atrás. Pero no solamente en los referentes hay un currículum oculto, también lo hay en el aula, en cómo son las dinámicas de la clase. Hay diversos estudios que explican cómo en las aulas los niños hablan más porque los profesores y las profesoras les dan más la palabra en clase. Esto es así de forma completamente inconsciente, pero ocurre y hay estudios que lo corroboran. Pero no solo eso, los niños hablan más e interrumpen más. Y lo peor de todo es que interrumpen más a las niñas. ¿Esto qué hace? Que muchas niñas no quieran intervenir porque ven que lo que van a decir no tiene tanta importancia a lo mejor como lo que dicen los niños. En otros estudios que se han hecho también en la escuela, se ponía a los niños y a las niñas en mesas compartidas para ver cómo ocupaban sus espacios. Y entonces se ve muy bien en un estudio que hizo Marina Subirat y Amparo Tomé, de cómo los niños empezaban a cada vez más a ocupar los espacios de las niñas que tenían a su alrededor y las niñas los cedían libremente, esos espacios libremente. Qué palabra, ¿verdad? Pero ellas de forma sumisa cedían sus espacios en el aula. También se dieron cuenta de cómo los niños cuando iban a sacar punta al lápiz, daban una vuelta por toda el aula y luego regresaban a su sitio. Sin embargo, las niñas iban directas a sacar punta al lápiz y luego regresaban. En los patios de los colegios, que es un lugar donde hay mucho menos control de cómo se comportan las niñas y los niños, vemos cómo los niños suelen ocupar el espacio central jugando a la pelota, mientras que las niñas ocupan los laterales saltando a la comba o dando volteretas. A medida en que pasan los años, esto se incrementa. Los niños cada vez ocupan más espacio central jugando a la pelota y las niñas cada vez ocupan menos espacio y al final acaban sentadas en los bancos. Este reparto desigual que existe en las escuelas es lo que luego va a dar lugar también al reparto desigual que hay en la sociedad. Debido a todo lo anterior, se van a empezar a producir importantes desigualdades en la sociedad. Las gradaciones en la universidad son un 58% de mujeres frente a un 42% de hombres. Esto se debe a que hasta ese momento las pruebas que se hacen en la universidad suelen ser bastante objetivas. Es decir, pasas un examen que es algo prácticamente bastante objetivo. Pero a partir de ahí hay cosas que cambian. Por ejemplo, las gradaciones en ciencias sociales, jurídicas y de la salud son un 70% elegidas por las mujeres. Y sin embargo, las carreras de ciencias, de tecnología, de ingeniería o de matemáticas son elegidas solamente en un 25%. Esto ocurre así porque las mujeres se han dado cuenta a la hora de elegir su carrera de que están en un paso por detrás de los hombres. También evidencia el género que nos hemos empeñado en construir la desigualdad en los cuidados y en el trabajo doméstico. El 95% de las mujeres ha realizado trabajos de cuidados y de educación frente a un 65% de hombres. Las reducciones de jornada de trabajo, un 31% de las mujeres se las han cogido frente a un 6%. Los permisos por nacimiento se han cogido en las mujeres un 98% frente a un 2%. El problema de todo esto es que que solo las mujeres cuidemos impacta negativamente en nuestra emancipación. Según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 70% de la pobreza pertenece a las mujeres. Las mujeres ganamos un 23% menos de sueldo que los hombres. Casi el 50% de las españolas no tiene trabajo y el 72% de las jornadas parciales en España las ocupan las mujeres. Aquí hay un estudio que se realizó en la Universidad de Yale que se llama el efecto Jennifer-John y que es una conclusión de un experimento que realizaron en el que se pedía a varios docentes de 6 universidades norteamericanas de investigación que valoraran la solicitud presentada por John, que era un personaje masculino ficticio, y por Jennifer, que era un personaje femenino ficticio. Ambos presentaban la misma documentación y sin embargo los resultados fueron muy diferentes. John fue mucho mejor evaluado a todos los efectos. John era más competente, era más contratable, le habrían dedicado más horas de tutoría y le habrían pagado un 10% más de lo que le habrían pagado a Jennifer. Esa diferencia es que Jennifer solamente por ser mujer era peor valorada. Y esto es género. Hemos visto que los chicos hablan más en los espacios públicos que las chicas, pero el espacio que ocupa lo masculino no solo reside en el tiempo o en la intensidad con la que poseen la palabra, sino también en el lenguaje que utilizan. Nuestra lengua se expresa en masculino genérico, por lo que la mayoría de las veces las chicas y las mujeres quedamos invisibilizadas al hablar. El lenguaje es el medio de comunicación más potente y no solo sirve para comunicarnos, sino que es un espejo de la sociedad, refleja lo que somos y cómo lo somos. Por eso lo que no se nombra no existe. Y durante siglos las mujeres hemos estado invisibilizadas en el lenguaje y continuamos en ello. Ha costado muchos años que la RAE aceptara términos como jueza, abogada, médica e incluso hoy en día a muchas personas les cuesta usarlos. Pero todavía no tenemos un lenguaje que nos permita expresarnos en verdadera igualdad y tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para integrar el femenino o un verdadero neutro en él. No solo el lenguaje estándar es sexista porque solo nombra lo masculino, sino porque además nombra lo masculino primero. Cuando hacemos el esfuerzo de desdoblar, ellos salen ganando porque decimos primero niños y luego niñas. También la medicina está impregnada de patriarcado y de género. Hasta hace 30 años las mujeres hemos sido excluidas de los estudios en medicina, por lo que gran parte de lo que sabemos sobre el cuerpo humano está construido solo en función del modelo masculino. Las mujeres son peor diagnosticadas que los hombres en 700 patologías. sufren violencia obstétrica y ginecológica cada día. No somos capaces de detectar el infarto porque los síntomas que han trascendido son los de los hombres. La endometriosis, que es una enfermedad que afecta al 10% de las mujeres, apenas se ha investigado y no se diagnostica correctamente. La fibromialgia afecta hasta un 95% más a las mujeres y por ello ni se investiga ni se conoce prácticamente. La píldora anticonceptiva masculina se retiró del mercado porque tenía los mismos efectos secundarios que la píldora femenina. Esto es género también. Y también todos los terrores psicológicos que sufrimos las mujeres es género. El miedo a ir solas por la calle, a que nos violen, a que no encontremos pareja, a estar solas. La culpa por no ser buenas cuidadoras o no ser buenas trabajadoras o ser madres o no serlo. O no sentirnos lo suficientemente válidas o por tomar una serie de decisiones. La vergüenza por no ajustarnos al canon de belleza, por no ser los jóvenes que se espera de nosotros, lo guapas que se espera de nosotros. O por no estar depiladas o por no estar arregladas y maquilladas o por mantener relaciones con hombres que son maltratadores. La carga mental que soportamos las mujeres por ser las responsables de gestionar la vida. Todo esto también es género. Y también está impregnado de género lo que nos han contado, que es el amor. Aquí os pongo una parte de mi libro en el que pongo dos opciones que os voy a leer. Dice, observar estas dos conversaciones. Pedro es un niño de 10 años que está hablando con su padre. Me gusta Paula. Bien, ¿se lo has dicho? Sí, pero a ella no le gusto. Entiendo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Regalen un libro. A ella le gustan los libros, ¿verdad? Dedícaselo y ponle algo bonito. Seguro que eso hace que te tenga en gran estima. E insiste, seguro que acaba cayendo porque tú eres maravilloso. Hazle ver lo estupendo que eres. Siguiente opción. Alonso, un niño de 10 años, está hablando con su padre. Me gusta Daniela. Bien, ¿se lo has dicho? Sí, pero a ella no le gusto. Eso, entiendo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Dejarla tranquila. No le gustas. Así que no insistas. Y si lo que nos han enseñado, que era la forma de seducir o de amar, es una forma de acosar y de agredir. ¿Podrían ser los niños y los hombres capaces de desaprender todo lo que la sociedad, el cine, las amistades, el imaginario colectivo les ha enseñado? ¿Es tan difícil que los hombres diferencien a alguien que los quiere de alguien que no? ¿Cuántas veces las mujeres nos hemos sentido acosadas por otros hombres? ¿Cuántas veces un hombre quería mantener una relación sexual o sentimental con nosotras y hemos tenido que tirar de mentiras, de excusas, para decir que no? ¿Cuántas veces nos han insistido? ¿Cuántas mujeres conoces que han acabado con un hombre porque este ha insistido hasta la saciedad, pero ellas no estaban enamoradas? Y lo más importante, ¿por qué hay hombres que se sienten legitimados para presionar a las mujeres en nombre del deseo o el amor? Porque si la mayoría de las mujeres nos hemos sentido así, significa que la misma proporción de hombres ha actuado de esta manera. La forma en la que se muestra el amor y la concepción del amor la ha creado el patriarcado para continuar la dominación. En la nueva forma de establecer relaciones, los niños tienen que aprender, desde que son pequeños, a escuchar a las personas que tienen delante, para poder identificar correctamente las señales. Estar enamorado de alguien no te da derecho a insistirle, a rogarle o a acosar. Que un chico quiera estar con una chica no es suficiente para estar con ella. Ella tiene que desearlo también. Tienen que aprender que las chicas son seres independientes, con voz y con sentimientos propios. A veces son diferentes a lo que ellos puedan querer o esperar, pero deben aprender a dejarles espacio a las chicas, a no forzarlas para que fluyan y toman sus decisiones con libertad. Tenemos que enseñar a los niños a respetar a las niñas, su espacio, su lugar, sus decisiones. Tenemos que ser firmes con los niños, con esos niños que maltratan a las niñas. Tenemos que ser firmes con los que les agreden, con los que no respetan sus opiniones. Con demasiada frecuencia, a través del humor, estamos participando de esto. Y tenemos niños que se están convirtiendo en controladores. Hay diferentes estadísticas que nos muestran cómo continúan los mitos del amor romántico y continúan las formas de control de los niños hacia las niñas, de los adolescentes hacia las adolescentes, de los jóvenes. Piensan que la demostración de amor es algo muy diferente a lo que es. Piensan que el amor implica una entrega absoluta. O piensan que para sentirse completas necesitan amor o que los celos son una demostración del amor. Desde la infancia, los niños se sienten con el poder de tocar, de manosear el cuerpo de las niñas. Desde la adolescencia, los hombres se sienten con el poder de decirles a las mujeres con quién pueden tener relaciones sexuales. Cuando las llaman putas o frescas, están diciendo que estas relaciones a lo mejor son demasiado habituales para ellos o para ellas. Y están legitimados a opinar sobre su cuerpo, sobre lo que hacen. Incluso para comprar el de otras mujeres o para compararlo. Entre otras muchas cosas, eso viene de la permisividad que existe desde que son muy pequeños, con lo que es el cuerpo de una niña. Bueno, se consiente que los niños levanten las faldas o se consiente que las toquen, que las agregan, que puedan opinar sobre ellas. Y a las niñas se les enseña que el sexo es un acto de poder, a los niños, perdón, que reafirma su masculinidad. Mientras que a las niñas se les enseña que es un acto de amor. Pero no se enseña que el sexo es un acto de comunicación en el que dos personas quieren compartir un momento de afectividad y placer. Según un estudio sorprendente, la mitad de las jóvenes tienen relaciones sin ganas. La mitad de las chicas tienen relaciones sin ganas. De las mujeres tienen relaciones sin ganas. Parece ser que ellas viven la sexualidad con mayor libertad, pero a la hora de mantener esas relaciones siguen todavía cediendo ante los hombres. Tenemos que entender que la educación sexual es mucho más que hablar de métodos anticonceptivos, de interrupciones voluntarias del embarazo, de infecciones de transmisión sexual. La educación sexual es aprender comunicación, habilidades sociales, autoestima. Es saber dónde está el clítoris y para qué sirve. Es escuchar, es entender y cuidar a la otra persona. Es que las dos partes se entiendan y disfruten también. Bien, os voy a decir una cita de Gloria Serra que dice Cuatro hombres raptan a una mujer, le arrancan la ropa y la violan de todas las formas posibles. Ella llora, chilla e intenta escapar. Este es el vídeo pornográfico online más visto de internet. Tiene 225 millones de visitas. No, la violencia no está en la calle y es ajena a nosotros. No es algo abstracto y lejano que les ocurre a algunas mujeres y a algunos hombres. Está a nuestro alrededor. La ejercen hombres y chicos que amamos, que cada día están en nuestra vida. Parejas, amigos, familia. Nos cuesta identificarla porque la tenemos demasiado integrada y normalizada en nuestra vida diaria. Los hombres la ejercen de forma estructural y cotidiana y solo nos llevamos las manos a la cabeza cuando en determinados casos salen a la luz. Y decimos, ¿cómo es posible? Pero es que la mayoría de la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres muchas veces es simbólica y silenciosa y se va construyendo debido a la acción o a la inacción de la sociedad y se va extendiendo y normalizando. ¿Son los hombres más violentos que las mujeres? Por supuesto que sí. Las estadísticas son muy claras y los hombres son mucho más violentos que las mujeres. Cometen más delitos violentos y ejercen la violencia en mayor medida. Y no solo hacia las mujeres, sino hacia los propios hombres. Según un informe de Naciones Unidas, el 95% de los asesinos son hombres y el 80% de las víctimas también son hombres. Mientras que a los hombres los matan hombres que no conocen de nada, a las mujeres, a la mitad de las mujeres, las matan hombres que han sido su pareja o su expareja. Entonces lo primero que tenemos que asumir es que la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres no es un problema que se pueda solucionar con campañas de sensibilización. Es muy preocupante que todas las mujeres reconozcan situaciones de abuso, de agresión o de maltrato en algún momento de su vida y de diferente grado también. Y que no haya hombres que se reconozcan a sí mismos como abusadores, agresores o maltratadores. Los hombres asumen muchos de sus comportamientos como parte de la masculinidad y les cuesta hacer autocrítica para identificar esos escenarios de violencia. Por eso me parece muy importante seguir con la premisa enfocada en este libro, que es cuestionar el género, eliminar la masculinidad porque es pernicioso para nosotras pero también para ellos mismos. Los niños observan cómo la violencia forma parte de la idea de cómo ser un hombre y de cómo conseguir las cosas también. También ven cómo las personas que tienen el poder usan esa violencia. Según Naciones Unidas el 80% de la infancia sufre una disciplina violenta en casa. Además la pornografía, que es algo a lo que tienen acceso los niños en edades cada vez más tempranas, está normalizando las relaciones sexuales violentas porque asumen que la violencia forma parte natural de las relaciones. Los adolescentes viven ya una infancia donde han podido ser víctimas de esa violencia o incluso perpetradores y consumen la violencia en sus ratos de ocio y esa exposición al consumo de violencia hace que la acaben normalizando. Por otro lado, el humor es un acto social que cumple una función y las bromas se comparten con otras personas dentro de un contexto social porque es una manera de relacionarnos y de construir quiénes somos en relación con las demás personas. Con el humor nos descubrimos en la sociedad, presentamos nuestra ética particular, por eso nadie solo está bromeando. El humor es capaz de rechazar y es capaz de incorporar y un chiste machista muestra un rechazo hacia un determinado tipo de persona, que son las mujeres en este caso. Porque un chiste sobre las mujeres no es solo una broma. La persona que lo cuenta se está retratando como una persona misógena, que es también capaz de humillar a las mujeres. Cuando circula una foto por WhatsApp o cuando le ríen el vídeo machista en redes a un hombre o cuando los miembros de un grupo ignoran una broma misógina o el vídeo porno o una foto humillante de una mujer, eso no es una broma para las mujeres. Eso está perpetuando y está legitimando la violencia hacia las mujeres y el lugar secundario que ocupamos en la sociedad. Las mujeres nos convertimos en objeto de mofa y burla por el hecho de ser mujeres y la mayoría de las veces en situaciones sexuales de desnudez o de humillación. Si un marido le dice a su mujer, María este verano vas a necesitar una grúa para levantarte la toalla y María se siente insultada, él le puede decir perfectamente que es que se ofende, que es solo una broma. Entonces María se convierte automáticamente en una exagerada y si contesta con un grito es ella quien tiene la reacción desproporcionada. La mujer tiene que aceptar cualquier ofensa u humillación para no parecer una histérica. Entonces tenemos que enseñarle a los niños que las bromas son nuestra condena, que el humor nos humilla a las mujeres, que es igual de letal que una bofetada y que sirve para menoscabar la autoestima y la seguridad de las mujeres y que se utiliza para empequeñecer a las chicas y para engrandecerse a ellos mismos. La violencia machista no es algo puntual, que es fruto de una mala decisión individual. Tenemos que entender que es una estructura de dominación que viene del sistema patriarcal. Los maltratadores no son enfermos mentales, ni hombres sin recursos ni educación. Los maltratadores son muchos de los hombres que tenemos a nuestro alrededor. Los chicos ejercen violencia sobre las chicas desde la infancia, pero es en la adolescencia cuando esta violencia empieza a materializarse en bromas sobre su aspecto físico, sobre su sexualidad, haciendo hincapié en sus complejos, hacen listas de chicas según sus atributos físicos, los tocamientos, las humillaciones, la hostilidad, el ninguneo y, por supuesto, muchas otras formas de agresión. El Ministerio de Sanidad estima que la violencia machista entre jóvenes entre 16 y 19 años ha aumentado un 25%. ¿Recordáis cómo desde que son pequeños para los niños las niñas son todo lo que no deben ser? Se educa a los niños para que no respeten a las mujeres desde que nacen. Lo hemos visto a lo largo de todo lo que he contado hasta ahora. Deben evitar portarse como una niña y hacer cosas como una nena. Les enseñamos que el sexo femenino hace las cosas de forma incorrecta, que lo que las chicas hacemos no tiene valor. A veces es a través de bromas, del humor, con una ligereza brutal que es imperceptible y que casi no se detecta. Pero de esta forma están aprendiendo que el sexo femenino está a varios escalones por debajo del sexo masculino. Y eso les va a legitimar para tratar a las chicas como ellos quieran. Y cuando llegue la hora de tener relaciones sexoafectivas, las relaciones de poder que se establezcan entre ellos van a estar supeditadas a todos estos aprendizajes que se llevan por el camino. Por eso insisto mucho en que desde la infancia se revalorice lo que significa ser una niña. Y no usar lo femenino como algo de mofa o burla o algo negativo para que los niños aprendan desde muy pequeños que el sexo femenino está a su mismo nivel. También voy a hablar de la violencia psicológica. Ahora mismo el cibercontrol es el mecanismo de maltrato que está más normalizado entre los adolescentes. Y aunque hay un contundente rechazo en determinados comportamientos y determinadas prácticas, se ha normalizado entre los jóvenes revisar el móvil de la pareja. O incluso hay un 9% que a mí me resulta escandaloso que considera aceptable poder pegar a tu pareja en determinados momentos. Entre todas las formas de violencia psicológica que ahora mismo están más avanzados entre los adolescentes, están revisar el móvil de la pareja, controlar lo que hace, lo que dice, con quién puede hablar o con quién no, a dónde puede ir o con quién no, obligar a hacerle cosas con amenazas, insultarla, humillarla, insistir en tener relaciones sexuales, decirles que no valen nada, decirles que les harán daño si le dejan. Muchas dicen que les han hecho sentir miedo. Un 29,5% de mujeres confiesan que su pareja les ha hecho sentir miedo. Y también otra forma es que le ha grabado envidio o con el móvil sin su consentimiento. Ahora con lo digital las formas de acoso se han sofisticado y además tienen que lidiar con cosas y términos como el abscurti, que es un término para decir simplemente que les hacen una foto por debajo de la falda, o el slap shaming, que es donde se culpabiliza y critica a las chicas y se las humilla por su pasado sexual, o algo que se ha hecho siempre pero que ahora tiene un nombre así más expresivo, o el stalking, que es el seguimiento y el control que se hace una persona por redes sociales, etc. Entonces lo que tenemos que informar muy bien es que este tipo de comportamientos son violencia también. Entonces es fundamental que los niños y las niñas y los adolescentes los conozcan y sepan que esto forma parte de la violencia. Por otro lado, os voy a decir una cita de Mary Piffer que decía que los jóvenes tienen que ser socializados de forma tal que la idea de violar a alguien les parezca tan impensable como el canibalismo. Los códigos de comportamiento y del amor que está inculcando el patriarcado son violentos, son agresivos y han llegado a normalizarse y a aceptarse socialmente. Los prostíbulos están repletos de hombres casados y de respetuosos padres de familia. El dato es que un 39% de los españoles ha pagado por sexo. Es decir, estos padres de familia no tienen ningún escrúpulo en violar perviopago a una mujer en situación de prostitución. Internet está infestada de descargas de vídeos pornográficos violentos, de violaciones en grupo, de atrocidades de cualquier tipo, visionados por hombres que en su casa ponen lavadoras y dan papilla a los bebés. Hay hombres que tienen unas habilidades sociales tremendas, que son referentes de comportamiento en sus comunidades sociales y que, sin embargo, maltratan física y psicológicamente a su pareja o son puteros. Y no están locos, no tienen ningún trastorno de la personalidad, son hijos sanos del patriarcado. Según datos del Ministerio del Interior, en nuestro país se denuncian 893 agresiones sexuales cada mes. Eso significa que son 28 al día, más de una cada hora. Y esto significa también que un hombre agrede a una mujer sexualmente, a otro hombre, a una niña o a un niño, más de 893 veces al mes. Porque hablamos solo de denuncias que sabemos que es la punta del iceberg. Es decir, es un tipo de violencia completamente silenciada. El hombre que viola lo hace porque desde que ha nacido ha construido su masculinidad en torno a la idea de que el hombre es quien domina y el que debe tener el poder y el control, mientras que la mujer debe ser sumisa y pasiva. Desde la adolescencia, los chicos tienen acceso a la pornografía, por lo que acaban erotizando la violencia y acaban eliminando la empatía. Como no tienen otro tipo de educación sexual, algunos incluso piensan que lo que ven en los vídeos porno forman parte de la sexualidad y de la afectividad. Y después quieren reproducir lo mismo con las mujeres. Y si la prostitución existe, es porque existen los puteros. Esos padres de familia, esos jóvenes formados y prósperos, ese amigo divertido, ese padre tierno, ese primo discreto, son los hombres de nuestro alrededor. Las personas que somos abolicionistas de la prostitución pedimos que se persiga al putero y al proxeneta, no a las mujeres en situación de prostitución, y que se inviertan ayudas y políticas específicas para las mujeres. Una sociedad donde los hombres pueden acceder al cuerpo de las mujeres a su conveniencia no es una sociedad feminista, se mire por donde se mire. Igual que si una sociedad regula el trabajo esclavo, tampoco será una sociedad justa, por mucho que las personas se esclavicen libremente. Hay un término que se llama himpathy, que es el que justifica a hombres poderosos que han sido abusadores sexuales. Y es decir, es esa manera indulgente de justificarlos. De justificar esos comportamientos que no tienen justificación en la sociedad. Pero hay personas poderosas que incluso salen impunes de sus agresiones sexuales y muchas veces arropados por parte de la sociedad. O bien piensan que ha sido la mujer la que ha provocado, o bien piensan que por algo lo habrían hecho. Hasta este punto está normalizada la violencia. Y esto al final convierte a muchos agresores violadores en personas impunes. Educar a un niño en el feminismo es también hacerle consciente de todo lo que las mujeres padecemos por culpa del patriarcado. Es la misoginia y es el sexismo que están instalados en la sociedad. Pero también tenemos que hacerle entender que es que la masculinidad es perniciosa para ellos mismos. Estos datos nos explican que el 92% de las personas que están en la cárcel son hombres. El 89% de los delitos homicidas son perpetrados por hombres. El 91% de las personas condenadas por abandono de familia fueron hombres. El 80% de las personas que quebrantaron los deberes de custodia hombres. 85% de las personas condenadas por amenazas hombres. 94% de las personas condenadas por trato de granante y violencia hombres. 96,4 personas con antecedentes de delitos sexuales hombres también. Los hombres tienen el doble de riesgo de sufrir lesiones medulares que las mujeres. Tienen más posibilidades de suicidarse que las mujeres. Tienen cuatro veces más posibilidades de convertirse en personas sin hogar. Son más arriesgados al volante según la DGT y sufren más accidentes y estos son más graves que los que causan las mujeres. Su tasa de muerte en accidente de tráfico es tres veces superior. Tienen más posibilidades de consumir drogas. En 2009, en 2019, perdón, el 86% de los ahogados durante el verano en lugares no vigilados fueron hombres. Los hombres tienen más enfermedades mentales. Mueren más por VIH, por cáncer de pulmón, que son homicidios, que son enfermedades que a veces son causadas por problemas naturales, pero muchas veces son problemas sociados, sociales asociados a cómo se es un hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revalorizar el ser una niña o mujer. Nuestra emancipación llegará cuando nos liberemos de la misoginia del sistema patriarcal. Y para liberarnos tenemos que abolir el género porque si abolimos el género eliminemos todas las desigualdades. Eliminamos el hecho de que una niña por haber nacido con vulva sea categorizada y encorsetada en su género con todo lo que eso conlleva. Romper los estereotipos significa abolir el género. No hay cerebros rosas o azules. No hay cosas de niñas ni cosas de niños. Las niñas y los niños pueden jugar, vestirse o tener las aficiones que quieran. Tenemos que abolir la masculinidad porque la masculinidad es la competitividad. Se les enseña con la masculinidad a ser insensibles, agresivos, a asumir riesgos, a suprimir las debilidades, a creerse superiores, lo cual les puede llevar también incluso al narcisismo y a estar disponibles sexualmente todo el tiempo. Lo que tenemos es que enseñar a los niños a ser corresponsables, a ser autónomos, a ser verdaderamente cooperantes, a ser empáticos, a tener una buena autoestima, a que tengan unas correctas habilidades emocionales y un respeto real hacia las mujeres. Tenemos que enseñarles a que no sean violentos a través de técnicas de negociación y de resolución de conflictos. Tenemos que enseñarles asertividad y tenemos que responsabilizar a toda la sociedad. Todas las personas somos responsables en la construcción del género, en la familia, en el colegio, en la publicidad, el periodismo, la ficción, el entretenimiento, la medicina, el deporte, las amistades. Todas las personas podemos educar en el feminismo, no solo a los niños, sino a toda la sociedad. Tomar conciencia de que el sexo es inmutable, es fundamental, el sexo no se puede cambiar, el género no es una identidad, es una herramienta de opresión. En una sociedad verdaderamente libre no hay personas en cuerpos equivocados porque nadie se tiría disforia. En una sociedad libre y feminista la conciencia de los problemas que sufren las mujeres no se diluyen en identidades sexistas. Los gobernantes, las personas que están gobernando, se tienen que responsabilizar para no contribuir al sexismo y a la perpetración del género a través de leyes identitarias que borran a las mujeres. Los gobiernos también tienen que responsabilizarse para condenar a través de leyes todas las formas de explotación posible del cuerpo de las mujeres. Uno de los mayores logros del sistema patriarcal es hacernos creer que es inamovible, que no podemos cambiarlo y que debemos conformarnos y que la lucha individual y colectiva no sirve para nada. Pero es que una sociedad jamás será feminista si permite que los hombres sigan comprando a las mujeres. y beneficiándose de su poder sexual y reproductivo. Y para terminar quiero acabar con una frase de Paolo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y yo siempre añado y las personas que van a cambiar el mundo serán feministas. Así que muchas gracias a todas y a todos por escucharme. muchas gracias, iría. Ahora vienen los aplausos aquí nos falta nos ha faltado poder hacer este momento de compartir. Gracias por la explicación y sobre todo por el gran esfuerzo que significa hacer una conferencia delante de una pantalla sin el feedback de todas las personas que estamos detrás escuchando. Ahora mismo hemos tenido hasta 51 personas conectadas al Zoom y estamos en una media de unas 20 personas conectadas al YouTube que lo están viendo. Por lo tanto si esto lo pudiéramos hacer en la sala Salvador Allende que es donde me hubiera gustado poderlo hacer nos faltarían sillas hoy ahora mismo y ahora mismo seguro que estarían aplaudiendo muchas personas. De hecho comenzamos tal y como hemos dicho al principio en el chat y voy a ponerme el chat en el otro ordenador así podré estar con las dos pantallas. Voy a dejar de compartir pantalla ¿te parece? Perfecto así nos podemos ver y voy retomando desde el inicio hay una una pregunta de la Laura Querol que dice entonces podemos decir que el machismo también oprime en cierta medida a los hombres cuando se dice sé un hombre no llores sé valiente o no acabas de ser realmente una opresión hacia ellos al menos no comparable con la opresión hacia las mujeres si parece antes de ahora contestamos pero recuerdo que quien quiera pedir la palabra que lo haga por el chat que ponga pido palabra y su nombre y así guardamos la lista y si alguno quiere alguna quiere hacer una pregunta concreta como ha hecho Laura pues la hace por el chat y así la compartimos vale bueno así en la primera vale pues bueno con respecto a la opresión a ver los hombres padecen el patriarcado pero la opresión la sufrimos las mujeres ellos sí que es verdad que lo padecen en cierta manera como he explicado porque al final el inconsertamiento de la masculinidad también les perjudica pero les perjudica y mucho entonces es extraño que realmente no esté existiendo un movimiento de los hombres para luchar también contra el patriarcado lo que pasa que aparte además de perjudicarles también les privilegia entonces claro en esa balanza parece ser que los hombres al menos por ahora parece que han decidido continuar en el statu quo de los privilegios y yo espero que poco a poco empiecen a tomar conciencia para empezar a luchar también en esta justo Johanna y Marisol que en este caso era Marisol pero tienen que compartir el nombre hacia la reflexión que las niñas hagan cosas de niños ya está bien visto porque en definitiva lo masculino tiene un valor en una sociedad patriarcal pero que los niños hagan cosas de niñas todavía no se permite y se penaliza muchísimo en este sentido no hemos avanzado nada se permite la masculización y se aprecia la feminización lo masculino es lo que es válido y se educa constantemente en que lo que hacen las mujeres y que lo que aportan las mujeres no tiene el valor que tienen lo que hacen los hombres no se te oye Daniel perdón perdón que me he quitado el micro para evitarlo bueno ahora han empezado en el chat justo cuando todos acabamos dando las gracias a la de mí tanto la Cintia la María la María José la Sara y más felicitaciones por la por la intervención la Cintia también ha estado maravilloso un gusto oírte la Cristina muchas gracias Iria he arribatado pero ha acabado la pena y la Cintia nos pregunta ¿por qué decir cosas de niños y de niñas? ¿no debemos ir ya de tirar ya esa clasificación? sí por supuesto sería lo ideal lo que pasa que hasta ahora sigue habiendo cosas de niñas y de niños sigue la sociedad o sea el género continúa el género se sigue construyendo entonces para identificar cómo lo estamos haciendo es importante saber qué cosas estamos haciendo que sean para niñas y qué cosas estamos haciendo que sean para niños pero por supuesto que el fin de todo esto es que se elimine el fin de todo esto es que no haya cosas para niñas y cosas para niños perfecto no sé me viene la imagen con retraso y no sé si he perdido el sonido o vale que hay un poco más que retraso la Sara Torres nos dice hola Iria muchas gracias por tu conferencia realmente inspiradora me gustaría saber tu opinión sobre lo que algunas familias deciden a la hora de abordar el tema de género cuando nace su hijo o hija deciden ponerle un nombre sin género y no desveran su género a la sociedad tú crees que ese es el camino a seguir precisamente prescindir totalmente del género gracias no sé si Sara quiere participar bueno a ver eso es una decisión muy personal y cada uno que haga lo que considere lo que pasa que en esta sociedad hombre está bien sería lo ideal y sería en un futuro a lo que deberíamos aspirar a que nos diera igual que nuestra niña o nuestro niño ha nacido de una determinada manera o de otra el problema es que tampoco esto se puede diluir en que luego ese niño o esa niña que ha nacido y que se supone que tiene un género neutro luego elija un género que o sea ahí ya entramos en algo muy complejo porque como bien explicado el género no es una identidad entonces el género no se construye o sea se construye a través de la sociedad pero nosotros nacemos niñas o niños y eso es inmutable y eso no se puede cambiar y eso no debería porque cambiarse entonces el problema es que no pasa nada porque nazca una niña o nazca un niño el problema es el género que se construye entonces yo creo que ahí es donde reside el problema mira también tenemos ahora pide la palabra Carol que nos ha acompañado en muchas conferencias a nivel cuando cuando las hemos podido hacer presenciales y ella dispone de una librería que es la librería New de Letras y nos pide la palabra por lo tanto Carol cuando quiera hola buenas tardes bueno primero como madre como mujer como que yo he leído el libro madre de cuatro hijos del sexo masculino con lo cual mi tarea no es poca y me ha gustado mucho el libro y realmente muchas cosas me he equivocado valer el libro pero porque es muy difícil es muy difícil ¿no? quitar la parte que se abre que lleva que te cuesta tanto a chico o a chica y en mi trabajo en la librería que cada día intento hacer lo mejor me pasa mucho ¿no? sobre todo porque incluso eligiendo libros la gente dispierne lo que es un libro para un chico lo que es un libro para una chica niña o niño entonces bueno me gusta mucho tu libro y yo lo recomiendo muchísimo y aprovechando que estoy aquí y que no hemos podido estar físicamente los libros si están en mi librería porque ya los teníamos pedidos ya están aquí pues decirle animaros a todo el mundo que os lo compréis que se lo pedáis a los reyes o que aquí en la librería de Nubia y Letras lo tenemos es una pena que no nos lo pueda dedicar ni día pero que realmente yo os lo recomiendo y darte las gracias gracias a ti esperemos que la próxima vez que vengas a presentar un libro podamos hacer esta firma de libros que después de compartir nos podamos llevar los deberes o el recuerdo si ya te lo has leído o los deberes y todavía no te lo has leído y poderlo tener Emili también nos hace una pregunta que dice ¿cuál es tu opinión sobre las penalizaciones de género que sufren algunos hombres niños que no reproducen una masculinidad normativa y en ocasiones está penalizando penalizaciones no solo viene de las hombres sino también vienen de las mujeres bueno me imagino que se refiere a cuando un niño se sale de su rol y de su género masculino porque hace cosas que han sido históricamente atribuidas a las niñas entiendo que es eso y si quiere intervenir pues se habilita el micro Emili y puedes y nos aclaras exactamente la intervención si exacto dice por lo tanto que sí has interpretado bien la mala lectura que he hecho yo bueno pues esto es un poco lo que decía antes Marisol de cómo se penaliza cuando alguien se sale de lo que la sociedad ha construido de lo que el patriarcado tiene destinado para ti entonces cada vez que un niño se sale de lo que el patriarcado tiene destinado a la sociedad en pleno pues le va a penalizar por supuesto entonces ahí está la educación en toda la sociedad porque si realmente queremos educar a los niños y a las niñas sin estereotipos tenemos que centrarnos en este asunto en que los niños y las niñas puedan expresarse y jugar y vestirse y hacer lo que les dé la gana la asociación de historia de bárbara nos dice leerte es una experiencia renovadora pero escucharte es una auténtica clase magistral de feminismo civismo y humanidad muchas gracias iria y la hora que lo nos hace otra pregunta dice ¿el feminismo debe ser crítico con el capitalismo imperante? sí por supuesto por supuesto que tiene que ser crítico bueno también se retroalimenta con el patriarcado el capitalismo lo que pasa que el patriarcado tiene muchísimos más años está muchísimo más instaurado en absolutamente todo pero desde luego que hay que ser críticos también al capitalismo es otro sistema a cambiar Margot quiere hacer una aportación dice el lenguaje es muy importante porque hablamos según pensamos y sentimos si cambiamos el lenguaje podemos cambiar nuestras creencias cuántas veces se le dice a una niña guapa es increíble interiorizamos eso como lo deseable y lo que se espera de ellas hay que ampliar el vocabulario a listas fuertes valientes seguras de sí mismas gracias por sus aportaciones y reflexiones gracias a ti Margot tienes toda la razón este ha sido uno de los temas que en el club de lectura feminista a veces salía cuando hemos tratado libros similares de la importancia del vocabulario y cómo nos expresamos y también en el libro hace referencia si es fundamental el lenguaje ¿quién más se anima a hacer alguna pregunta o habilitarse el micro y hace aprovechar que la tenemos disponible para poder compartir esta reflexión la marisol seguro que se está mordiendo la lengua en la otra sala lo único que me ha dejado ella el libro un libro que está repleto de anotaciones que seguro que tiene más que 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 aportar al youtube también tenemos alguna pregunta de bolsa va a echar al youtube ahora como esperan que se me ha cerrado el youtube que tenemos alguna pregunta también si mientras alguna persona s'anima cap problema podemos poder 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 anar mi no no em surt la pregunta joana la joana es penja la pregunta que ha sortit al al chat del youtube y así también es la la taja de ma aquí ya la he visto la del remei no que exacto si los juguetes no deben tener sexo como conseguir que la publicidad admita que no debe distinguir bueno pues a ver se puede hacer presión social eso desde luego lo que o sea no es que no deban tener sexo lo que no tienen es que estar dirigidos ni a niños ni a niñas lo que no podemos es diferenciar las habilidades que tienen unas y otras o sea porque tenemos que pensar que todas las niñas y todos los niños tienen las mismas habilidades o una más que otras pero que eso no es diferente por su género por su sexo entonces yo creo que la manera en la que podemos empezar a luchar contra esto es no consumir ese tipo de juguetes que son tan sexistas claramente y empezar a pedir y a reclamar a las industrias jugueteras también para que hagan juguetes dirigidos a ellas y a ellos mira justo en esa misma línea la Ángels en el Youtube también nos decía compartía le contestaba a Remeo compartía opiniones de que habría que ofrecer a los niños y las niñas juguetes sin clasificarlas y que ellos y ellas jueguen con toda la normalidad también lo que comentabas cuando hablabas del fútbol el poder que tiene el fútbol también dentro de un espacio educativo como son nuestros colegios y aquí en Bárbara tenemos experiencias igual que en muchos municipios de patios que ya están que son coeducativos y pasa a un segundo plano el protagonismo del fútbol porque es un deporte y tiene los beneficios deportivos como cualquier otro deporte pero en un contexto de yeura de ocio y educativo no debe ser el protagonismo y por ejemplo tenemos una experiencia de una escuela de la escuela de Albox de aquí Bárbara y de otras que hacen un sistema de cajas educativas y a partir de ahí cada día pueden elegir diferentes juegos de patio y a partir de crear de cambiar esa focalización del juego protagonista genera unas dinámicas mucho más coeducadoras e inclusivas y eso en un patio de colegio pues en un espacio familiar pues los juguetes también hacen esa función Sí es verdaderamente importante porque ahí es donde verdaderamente se va a ver la libertad de los niños y de las niñas cuando puedan elegir sin estar mediatizados por cómo y hacia quién están dirigidos los juguetes entonces eso es muy interesante Mira, María José nos dice cuando un hombre le insiste mucho a una mujer se interpretaba como una prueba de amor en cambio es una forma de acosar muy interesante este tema cómo se vive de forma diferente Claro es que es importantísimo el saber cómo el patriarcado nos ha construido el amor para seguir manteniendo la dominación entonces tenemos que empezar a darnos cuenta y las nuevas generaciones hay que explicárselo desde que son muy pequeñitos por eso he puesto ese ejemplo de un niño pequeño al que le gusta una niña y cómo eso es pues que no tiene por qué o sea no tiene por qué conseguir no tiene por qué estar con ella tenemos que enseñarles desde pequeños de que no van a conseguir siempre lo que quieren y de que lo normal es que no lo consigan siempre Exacto en esta línea lo que comento Sí lo que dice de si se mete contigo es que le gustas eso es un clásico si te tira de las coletas es que le gustas si te está molestando si te levanta las faldas que les gustas no ese niño se está portando mal contigo contigo no le gustas y si le gustas y hace eso tiene un problema importante de cómo mostrar su afectividad y hay que corregirla pero desde luego nunca pensar y hacerle creer a una niña que un comportamiento agresivo violento o que le incomoda es una prueba de amor porque eso nunca claro mira la Ángels en YouTube nos dice que ella es abuela y que es lo que ha hecho cuando hablábamos de los juguetes y dice que su nieto le gusta tanto jugar con coches como con muñecas educarla en esta normalidad de la selección y la Berta lo dice hace la reflexión los celos son amor otro clásico otro clásico efectivamente tenemos el amor más tóxico metido hasta el fondo y por culpa de eso muchas mujeres mantienen relaciones de pareja con maltratadores porque piensan que el amor es para toda la vida porque piensan que solo hay una media naranja o como bien dicen aquí quien bien te quiere te hará llorar ¿no? ¿desde cuándo? pero todo esto deviene de esos momentos en la infancia en los que cuando un niño te molestaba te decían que te gustaba que le gustabas entonces hemos interpretado que el amor es sufrimiento que el amor nos tiene que doler y todo lo contrario o sea el amor jamás debería doler jamás debería hacer sufrir y hemos normalizado porque yo creo que es una de las cosas más importantes del patriarcado que hemos llegado a normalizar esta agresividad dentro del amor y la tenemos como si fuera algo normal y una cogeando el libro y que ahora había otra pregunta de las diferencias de la violencia ¿no? y entonces una de las violencias que a mí me ha llamado la atención porque es la que menos se conoce que son las violencias vicarias y que tú hablas en el libro no sé si aprovechando no puedo hacer una pincelada sobre este tipo de violencia bueno la violencia vicaria es cuando se utiliza a los hijos por ejemplo como una forma de agredir a la mujer ¿no? en eso lo vemos por desgracia algunas veces cuando se hace daño a eso que la mujer más quiere en el mundo para hacerle daño a ella ¿no? bien el Daiter lo decía con el con el de los juguetes ¿no? con el tema de los juguetes a veces es muy complicado transmitir estos temas a los y a las familias especialmente a los abuelos ¿no? ¿cómo recomendar afrontar esta situación? claro es verdad que a veces la compra no depende de de los progenitores sino del entorno de los progenitores y a veces esta carta a los reyes magos que las reinas magas no las tenemos en el día a día o sea las tenemos en el día a día y no las no las hacemos cartas y el eso ¿cómo afrontar esta situación? ¿no? ¿cómo educar a nuestro entorno también en este en este ámbito? es que claro esto siempre ocurre ¿no? porque a lo mejor una familia ha decidido educar en el feminismo y hacerlo de la mejor manera posible pero siempre el entorno ya sean abuelas o abuelos el colegio los amigos o las amigas pues siempre van a van a interferir en esa educación entonces yo creo que lo más importante es que los niños y las niñas tienen que conocer todo esto lo tienen que saber cada uno obviamente a su nivel y explicárselo según la edad que tenga y su nivel de entendimiento ¿no? pero creo que tienen que conocerlo tienen que saber que la sociedad quiere que se ajuste a un género y pero nosotros a lo mejor su familia lo que queremos es que sea libre para no ajustarse a ese género entonces que decida con libertad pero diciéndoselo yo creo que es muy importante verbalizarlo y explicar a los niños y a las niñas que vivimos en una sociedad que estamos intentando cambiar y que esta sociedad les va a dirigir porque lo van a ver siempre o sea no es algo que por mucho que queramos en la familia aislarlos o aislarlas de la sociedad al final van a salir y van a ver lo que hay entonces creo que es muchísimo más importante educar y ser muy pedagógicas ¿no? en ese sentido Sí y el mira el YouTube el RMI también nos dice ¿no? que sí que hay que ofrecer juguetes que que poder crear y poder imaginar y no perpetuar los estereotipos ¿no? que reflexiona pero la sociedad tiene más muy interiorizado los estereotipos y por qué no por qué no llega estos mensajes a las madres y a los padres ¿no? que dice que sí que hay excepciones y que en el caso de su nieto en la Navidad del primer cumpleaños ya le regalaron una cocina ¿no? pero eso no es la trónica general y que que a las criaturas ¿qué le podemos ofrecer a las niños como recursos? Claro pues un poco lo que yo decía antes ¿no? también ahí estoy viendo un comentario que dice que el entorno es muy potente porque claro muchas veces te salen los niños con cosas que tú no has dicho ¿no? y entonces me parece muy importante que pues que empecemos a educar y a explicarles que en la familia vamos a a tener una influencia muy pequeña de lo que nuestra hija o nuestro hijo va a poder hacer entonces por eso es importante la pedagogía por eso es importante explicarle cuál es el sistema y explicarle cómo está la sociedad construida ¿no? y a medida que van siendo más mayores cada vez lo van a entender muchísimo mejor y esa es la única manera que tenemos porque si solamente lo hacemos en casa pero no les explicamos la sociedad en la que viven pues van a interiorizar muchas cosas que no nos gustan ¿no? y va a ser normal que existan épocas y momentos en los que tenga mucha más influencia del exterior donde nos vengan con cosas que seguramente nos rompan los esquemas pero yo creo que hay que ser pacientes insistir y un poco que ellos mismos y ellas mismas nuestras criaturas vayan entendiendo cómo está nuestra sociedad ¿no? construida Laura nos recomienda un libro de la Silvia Congosot que es especialista en dependencias emocionales y también se ha creado el debate y ahora se me ha ido un poco el chat porque ha escrito alguien y se me ha movido de que decía que el libro si duele no es amor luego la Carol lo recomienda el libro Leonor dice pero es que el entorno es muy potente que lo que tú comentabas pues a veces de escuchar como un niño de cinco años te dice un día que eso es de niñas cuando tú en casa no diferencias lo que es de niño o es de niña lo ofrece y el luego Margot también hace aportaciones sobre ese tema totalmente de acuerdo además todo lo que son cosas chulas son personajes masculinos los reyes magos Papa Noel Ratocito Pérez que todos quienes nos aportan los regalos de la infancia son masculinos creo que solo existe el hada de los dientes en España no existe el hada de los dientes y también y luego había un comentario por el medio que se me ha ido que decía la cintia decía cuando yo le digo a un niño que un niño que cuida y pase a una muñeca está aprendiendo a ser papá que también es pasando un comentario de que si a un niño le regalan un cochecito con una muñeca y dice mira que juegas a ser mamá y dice no no juego a ser papá que evidentemente el cuidado también forma parte de ese aprendizaje y de este juego simbólico es una parte muy importante en la que yo desarrollo en el libro también que es el tema de los cuidados dirigidos a los niños que desde que son muy pequeñitos tienen que aprender que el tema de cuidados les corresponde exactamente igual a ellos entonces esto hay que hacer muy sincapié desde la infancia porque tienen que ver que son exactamente igual de responsables y no solamente con unos posibles hijos o hijas el cuidado de las personas que tienen alrededor el cuidado de sus hermanas o sus hermanos de sus padres de sus madres de los amigos de las amigas o sea yo creo que hay que enseñar a los hombres a cuidar a cuidarse entre ellos y a cuidarnos a nosotras y que ese tema de cuidados es uno de los que está más perdido en todo esto y creo que es algo importantísimo y que yo en el libro le dedico también unas páginas porque me parece fundamental y Elena insiste con el que el entorno es muy importante pero que la familia somos su modelo que tenemos mucha responsabilidad como familia y es importante no perpetuar y reforzar los estereotipos de género desde casa Sí, tiene toda la razón efectivamente pero bueno tenemos que ser conscientes de que hay entornos en donde no tenemos influencia y en esos entornos pues hay que hacer pedagogía o sea no sé si tanto ya cada una eso ya lo considera o cada uno el hacer pedagogía en su entorno entre los padres o madres del colegio o sobre todo y por encima de todo en sus propias criaturas que sean conscientes de lo que ocurre y conscientes de todo lo que la sociedad les va a estar mandando y todos los mensajes que les mandan Mira, el RMI nos da las gracias por YouTube por organizar esta jornada y te dará enhorabuena también por el libro Gracias Muy bien alguna pregunta más reflexión ¿Qué tienes sobre la mesa para el siguiente libro? Bueno, todavía no he decidido nada la verdad estoy no sé muy bien hacia dónde hacia dónde quiero ir pero bueno independientemente de si escribo o no otro libro el activismo feminista ahora mismo es una también de mis prioridades ¿no? el activismo colectivo a través de asociaciones y todo eso que animo a las mujeres a participar y a que lo hagan Mira, la cinta dice que Juli Vindel dice que en una charla su hijo había aprendido la palabra sexismo y lo que era casi a la vez que mamá y papá Sí se aprende exactamente o sea las diferencias se aprenden desde el principio en eso Juli Vindel tiene toda la razón Bueno y en muchas más cosas Juli Vindel tiene razón en muchas cosas Muy bien pues no sé si alguna alguna persona más quiere participar si no pues mira ha sido una hora y 40 minutos de que cuando antes de 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 iniciar y dar pasos a todo ya pues entra Iria y y la y las técnicas que igual te hemos estado hablando de cómo estamos no nos hemos preguntado todos cómo estamos y cómo estamos en Madrid cómo estamos con la pandemia cómo estamos con el COVID y y hemos conseguido en esta hora y media casi dos poder olvidarnos de de este entorno que 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 nos absorbe absoluto y entonces podemos sacar de la mente todos los problemas que que tenemos en la calle y el uso de las mascarillas y y esta presión social que que cada una cada persona la estamos viviendo de una manera diferente pero que es es compartida por toda sociedad nos ha venido muy bien este ratito para para poder despejar la mente y y poner en evidencia de que todos estos todos estos espacios de que dentro de la programación del 25 de noviembre hemos querido hacer igual que también los espacios culturales y la reivindicación que hay para que puedan volver lo rápido posible la necesidad que también tenemos de de estos espacios de liberación y de compartir todas estas experiencias que que tenemos siguen los por el chat los agradecimientos excelente charla felicidades al equipo organizador y por supuesto a la ponente muchas gracias a la iria y gracias a todo el equipo que que ha hecho posible la la actividad esperemos vernos muy pronto iria poder coger el ave y y venir hacia hacia barcelona que siempre será bienvenida en bárbara y y podemos compartir mucho muchos más libros debates o artículos que seguro que que nos podemos que podemos ser inspiradores la siguiente charla del del Rubén no la podremos realizar porque bueno no ha podido adaptar la la fórmula del Zoom por tanto que la siguiente charla que tendremos será la la de la Arianna Oltra con con la prestación de su libro soy feminista y no lo sabía soy feminista y no lo sabía que será el próximo 11 de noviembre a las 6 también en este por esta por esta plataforma de Zoom que hoy nos hemos estrenado que había un poco de nerviosismo si va a funcionar pero realmente ha funcionado bastante bien entonces si si os parece y y la Nuria que la tenemos de soporte técnico si nos podemos ver en Orla y así nos podemos despedir aunque sea de todas las participantes que que están así también por el por el YouTube podemos vernos todas todas las caras y y poder despedir la 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 conferencia aunque sea con un aplauso virtual no sé y ya si quieres añadir alguna cosa más sí bueno yo sobre todo quiero dar las gracias infinitas a Barberá del Valles por invitarme de nuevo que como he dicho al principio me habría encantado estar ahí unas gracias enormes a Marisol digo por 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 todo lo que se ha preocupado por mí y también a ti Daniel por todo el equipo técnico y todo el support que has dado en este momento y por supuesto a todas las personas que habéis me habéis escuchado que habéis estado aquí apoyándome y acompañándome y que me encantará ir a Barberá cuando la pandemia lo permita así que y espero que estéis todos muy bien y que la salud para todo el mundo así que nada un beso muy 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 fuerte muy bien pues eso estamos en el YouTube todos en Orla todas en Orla por lo tanto adiós muchas gracias y nos vemos en la siguiente adiós gracias gracias y Gracias.